Por favor, en vivo no, 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 no es nuestro acto, no es nuestro modo soperándice, eso le pertenece, ya sabemos a quién, a la rival de Yudiana Rengibro. No, no, no. Hernán, vayamos. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta Jamaica. ¿Qué? ¿Por qué? Porque nos vamos a conectar con un futbolista muy querido de nuestro país. ¿Con quién? Él es argentino, se llama Hernán. ¡No! No, 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 no. Sí. Mi campeón. Me muero. Ahí está, Hernán Barco, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Hernán. Buenos días, buenos días. No puedo creerlo, ¿eres tú el verdadero, el real? No, sí, señor, el animal que va a ser el falso. Hernán, no, ¿qué tal sorpresa? Mi campeón de la liga en Salim ha jugado en 10 países, eres un verdadero trome, pirata. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy nerviosa yo. ¿Por qué están nerviosas? ¿Por qué es Hernán Barco? No pensé conocerlos, está acá en vivo, conectado con nosotros. ¿Tú lo conoces, Meli, y son amigos? No, 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 pero sí sé quién es, obviamente. No, en vivo me refiero, o sea, han estado en una reunión. No, 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 no. Por eso, yo no puedo creer que esté acá conectado con nosotros. ¿Es real, de verdad? Meli está ya, gracias a Alianza Lima. Hernán, cuéntalo. ¿Jamaica? Hernán, cuéntalo, ¿cómo va tu viaje? ¿Con quién has ido? Muy bien, muy bien. Están acá con la familia, disfrutando. Estuvimos unos días en Jamaica y ahora estamos en las Islas Turcas y Caicos. ¡Ah, Dios mío! Están disfrutando estos 15 días que uno se toma normalmente después de un año de vacaciones, de vacaciones porque tenemos un año difícil, un cronograma complicado y tanto yo como la familia necesitamos estos días de descanso. En Jamaica, están en la tierra del reggae con playas paradisíacas y el agua del mar la vemos turquesa. ¿Es así tal cual? No, acá estamos en Turcos y Caicos. ¡Ah, estás en Turcos y Caicos! ¿Y usted está en Jamaica? Sí. ¿Qué pedido? En Jamaica estuvimos la semana pasada. Perdón, creo que una mala información. Brunella dijo lo que me ha dicho la producción. ¿Qué? No, ahí dice... ¡Ay, discúlpame! Estuvimos la semana pasada en Jamaica. ¡Ah! Salón de orejas para Miguelito. A ver... A ver... Estuvimos, estuvimos... Hay que quemar a quien corresponda, por favor. Al parecer, Osvaldo Arteaga ha sido quien nos ha dado la mala información. Sí, no. Por favor, la producción es sagrada. No. Vétete con los invitados si quieres. En este caso, no. No, no digas eso. Con la producción jamás. ¡No! Por favor, en vivo no, no, no. No es nuestro acto, no es nuestro modo superandis. Eso le pertenece, ya sabemos a quién. A la rival de Juliana Rejibro. ¡No, no, no! Hernán, vayamos a lo tuyo. Yo de verdad estoy emocionada. Déjame decirte que te admiro muchísimo. Tantas glorias que le has dado a la Alianza Lima. En compañía de quién estás en este hermoso lugar, por favor. Acá estamos con la familia y trajimos también a Mari, que nos ayuda con los niños. ¡Bravo! Y disfrutando un poco todos esta playa, estos lindos paraísos. ¡Qué envidiable, qué maravilla! El equipo de América hoy ha preparado algo que esperamos, por supuesto, que guste, Hernán. Aquí hay una pequeña semblanza acerca de tu carrera. ¿Lo vemos juntos? Póngalo, señor director. El bicampeón nacional, delantero de Alianza Lima y goleador histórico de la Copa Sudamericana, Hernán Barcos. Se encuentra vacacionando junto a su familia en la paradisiaca isla de Jamaica. Pero el jugador no solo llevó a su familia de vacaciones, sino también a Mari, la nana encargada del cuidado de sus hijos. Nunca me imaginé esto. Gracias, jefes lindos. Increíble. Aún no me lo creo que estoy aquí. Gracias, mi Dios. El corazón de Hernán Barcos es tan grande que no solo le regaló las vacaciones a Mari. El año pasado, el futbolista, conmovido por la precariedad en la que vivía Mari junto a sus cuatro hijos en Carabahillo, le regaló un departamento en Los Olivos. Ella está cuidando a nuestros hijos, que es lo mejor que tenemos nosotros. Entonces, tiene cuatro hijos y vivía en una casa de 20 metros cuadrados de madera. Nosotros le compramos una de 80 metros con una habitación para cada uno de sus hijos, para ella, que tenga su habitación propia, que tengan dos baños. Calidad de vida. Calidad de vida y darle esa oportunidad a una familia que para mí lo merece. Lo hicimos de corazón con mi esposa. Cuando fuimos a comprar la esposa para la casa, compramos como si fuera para nosotros. A pesar de su gran corazón, muchos lo criticaron y le dijeron que estaba loco por regalarle un depa a su empleada y no a sus hijos. El pirata nos deja una gran lección. Mi hijo tiene la posibilidad de trabajar, de estudiar. Yo le puedo dar de comer todos los días. Y tienen un techo. Y si quiere un departamento, que lo consigan. Porque si yo le doy las cosas así a mi hijo, mañana no se puede saber dar vuelta. Y cuando el papa falte, ¿qué van a hacer los hijos? No, y mi papa, y mi papa, no. Además, con una mano en el ojo y la otra en el bolsillo, también ayudó a la construcción de una canchita de fútbol en San Juan del Urigancho. Sin duda, no solamente estamos frente a un gran futbolista, sino también frente a un gran ser humano, desprendido y empático con el prójimo. Algo que en estos tiempos violentos ya casi no se encuentra. ¡Grande Hernán Barcos! ¡Bravo! ¡Explausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionados realmente con tu buen corazón. Hernán, muchas gracias. Ahí está con Marias. Una lección la que nos has dado. Muchas gracias. Cada vez que te hacen una entrevista, donde dices que efectivamente tus hijos ya están estudiando. Y es que los padres, esa es la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos. Sin embargo, con Mari, que la estamos viendo en pantalla, tú lo que hiciste fue darle una calidad de vida. Mari, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, buen día. Sí, emocionada, feliz aquí. ¡Qué rico le están pasando! Están en Terxaca y con Mari. ¿Qué es lo que más te gusta de este viaje? ¡Todo! ¡Todo! Este viaje fue increíble. Para mí, bueno, me llevan para todos lados, para estos lugares. Hermoso, hermoso. Agradecí, respeto a todos. Mis jefes, con la señora Julie, con el señor Alain, porque me trate con familia, ¿no? A ver, mucha gente dice que, ay, seguro que te llevan para que te dejes con el bebé en el cuarto. No, no, a mí no me dejan, a mí me llevan para donde vayan, si van a tomar desayuno, almorzar, cenar. Claro, eres parte de la familia, Alberto. A comer un helado, me llevan con ellos. Si se compran algo, me compran a mí. Es increíble, gracias a Dios. Yo quería que la gente sepa todo esto, porque no hay personas como ellos. Nunca encontré. Bravo, y te cuento, Mari. Es único, es lo único. Ahora que hablábamos en el camerino acerca de la historia de Hernán Barco, conociéndolo un poquito más, hablábamos de lo maravilloso ser que es, porque entendemos que además ayudas mucho con canchas deportivas, y haces varias cosas más para ayudar a los niños y jóvenes. Hernán, ¿nos cuentas un poquito? Sí, uno intenta siempre tratar de ayudar, de colaborar en lo que pueda. Yo siempre digo que el jugador de fútbol tiene la posibilidad, con la imagen misma, de generar cosas, no solamente para uno mismo, sino para los demás. No siempre poniendo dinero, yo lo he hecho muchas veces, pero muchas veces también gestionando si consiguen cosas. Y nosotros como deportistas, al tener una imagen, al tener una llegada mucho más amplia que cualquier persona normal, tenemos que usarla bien de, más también, no olvidar un poquito del pliego de uno y mirar para el lado. Bravo. Que es lo más difícil de nuestra sociedad, que todo el mundo quiere su bien, su tranquilidad, su armonía, su familia, y después no me ir para el lado, si la mujer que trabaja está pasando necesidad, o si el saltario le alcanza o no le alcanza, si está feliz, si no está feliz. Entonces son preguntas que uno se hace todos los días con la gente que tiene cerca y con los demás también, porque a mí me va a costar del otro lado, el no tener, para almorzar y almorzar y no tener que terminar. Y mi mamá, me dijeron que comer dos huevos me hacía mal, porque tenía para darnos uno solo, y yo estuve hasta los 15 años pensando que dos huevos me hacían mal. Wow. Y era lo que yo había aprendido. Qué historia. La historia que uno cree, lo que uno tiene arraigado, la humildad, el día que uno pierda la humildad deja de ser uno, ¿no? Y no lo olvidaste, Hernán, lo cual por supuesto el Perú te agradece y seguramente pues Sudamérica, Latinoamérica donde ya has jugado también. Muchísimas gracias por tu gran corazón y por no olvidar tus raíces y pensar en los niños. Los dejamos disfrutar. Un beso a Mario, un beso a tu hijo, a tu esposa, así en diferentes ocasiones. Qué lindo, yo me he hecho. Estamos pero súper internacionales, hermosos. Hemos estado viendo las imágenes de Tailandia, de Melissa Club, hemos estado con el gran barco, no de Jamaica, sino Turks and Caicos. Y las turcas. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Turks and Caicos. ¿Qué sé? Para los peruanos, para los peruanos. Este lugar sí conozco, por eso te digo, eso sí, pero tiene que Jamaica no. Turks and Caicos. Así se llama. Pero bueno. Difícil, ¿ah? Y las turcas. No lo sé, señor. Turks and Caicos y ahora desde Loja, Catar. ¡Wow! Aquí es maravilla, uno de los que vivimos, ¿te imaginas? Hacemos televisión en los años 80, no hacíamos esto. Pero ahora, estivo y en directo hasta Doja, Catar. Ignacio Baladán, ahora sí estás conectado. ¿Me escuchas? Ayer no nos escuchaba. Sí, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí. Eso, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fútbol Uruguay? 0-0. Empatamos, empatamos, empatamos. La verdad que difícil, bien complicado el partido. ¿Y eso es bueno o malo que empate? No, pues señora, suma solo un punto. No, pues señora. No sé, no, ya no sé. Yo también pregunto igual que la señora. ¿Por qué tengo que saber de fútbol? No sé nada. Señora, pero si gana tres puntos, si empata uno, si pierde cero. A ver qué nos explique acá. No es lo ideal, ahí está, no es lo ideal, pero tampoco es tan malo, tenemos más chances. No perdimos, no ganamos, pero tenemos chances. Es un once entonces, ¿cómo un once? ¿Qué tal, Ignacio? Cuéntanos un poquito qué tal tu viaje. Bien, increíble. Bueno, no sé si ven el estadio acá atrás. Sí, lo vemos, saculada. Sí, después que salí del estadio, pueden ver, acá atrás siempre ponen Shea, siempre la gente se reúne ahí. Ay, Dillito, pero sin trago, ¿no, Ignacio? Sin trago, sin trago. No se puede. ¿Pero realmente? No, no.